Bueno, bueno, esto es un freestyle Para que veas que nos sale natural Que hacemos música no es cosa del azar Que es lo que hacemos para comenzar a vivir, a sentir Todo lo que está pasando desde adentro para poder fluir Así que ahora yo te quiero presentar Todos los que acá me quieren acompañar Está sonando el share en la batería Está dándole tiqui tiqui todo el día Y mientras tanto lo tenemos al Fede Que está en el bajo y sabe que él puede Que él puede conquistar al mundo Porque sabe que en esta yo me hundo Si no tengo a mi ya quiero van Yo te presento por allá al Pacu Vidal El Pacu Vidal que anda por las teclas Vos sabés que la mente te la refresca Porque está agitando con todo lo que puede Y la data siempre llueve Siempre llueve La tía Nelly está por allá y vos te comes la peli Él la agita con su viola Sabe que mueve la energía como bola La energía como bola la esfera Vos sabés que esta data verdadera No te la enseñan en ninguna escuela No te la enseñan porque hace Que nos duela Que nos duela Que nos duela Seguimos así mientras prendo toda la muela Y quiero agradecer a Reco Beco Récord Que otra vez se está cumpliendo un récord Está cumpliendo un récord porque está picante Estamos con la pibes la agarramos del volante El román que está detrás de cámara Y la agita otra vez de manera de cara De manera de cara Sacamos con el arte toda, toda tu maldad Y que se exprese otra vez en la oscuridad Que acá la flasheamos con total libertad Un saludo para el gorra Que está equipándolo ahí Los pibes siempre prendidos, sí Dándolo todo, 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 todo Todo, 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 toda, todo Dándolo, todo, 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 todo Todo, 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 todo Dando, dándolo, todo, 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 yeah Uh! Yeah! Un suavecito para que el gordito respire Aide Elzu! ¡Gracias!